Este vídeo está patrocinado por Bybit, una plataforma para traer las criptomonedas rápida y sencilla. Si quieres obtener grandes ventajas exclusivas al darte data, no dudes en obtenerlas apoyando al canal con el link que encontrarás en la descripción de este vídeo. Para más información y ofertas en vigor, te invito a que te pases por nuestro Discord, link también en la descripción. Antes de comenzar, debes saber que yo ni ninguno de los colaboradores somos tus asesores financieros. En todas tus acciones financieras o comerciales, debes buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte que estás haciendo lo mejor para ti. ¿Qué hace que dice que pasa? Aquí FrankX73 trayendo para todos vosotros, pues nada más y nada menos que la presentación de sí. La gran competencia anual de Bybit por equipos e individual, con hasta 7,5 millones de dólares en premio, mil NTFs y más. ¿Quieren saber qué es esto? ¿Quieren además aprovechar una oferta que solo dura hoy y mañana dentro de un día y 18 horas acaba? Estén atentos, porque les espero en mi equipo. Dentro vídeo. ¿Cómo se les quedó el ojo? ¿Cómo se les quedó el ojo? Todavía ustedes no están entendiendo seguramente nada. Saqué al dragón. ¿Qué es eso, Frank? ¿Qué es eso de la competencia? ¿Qué es eso del equipo? Pues sí, señoras y señores, son las series mundiales, nada más y nada menos, de Bybit, en la cual podrán obtener, si se inscriben en las primeras 48 horas, solamente por inscribirse, no 20 dólares en bono que le darán a cualquiera que se inscriba durante el periodo de inscripción, sino otros 50 dólares más, hasta, como están viendo en pantalla, 70 dólares de bono por inscripción temprana. ¿Qué estás esperando? Aquí abajo en el enlace de la descripción te encontrarás cómo inscribirte nada más y nada menos que al equipo que forma mi canal. Y aquí es donde podemos formar un equipo y competir contra el resto de equipos, también hay competición individual con premios individuales, nada más y nada menos, la mayor competencia de trading en el mundo. Con nosotros. Oh my God. Despertando al dragón en el día de hoy. Despertando al dragón en el día de hoy. Despertando al dragón en el día de hoy. Chicos, bestial, bestial, bestial. Por parte de Bybit, el WSOT anual que empieza en el día de hoy y es por un mes, Desde el día 18 de agosto, día de hoy, hasta el 17 de septiembre Y todos están invitados Esto lo presenta como un cambio de batalla Y que está listo ya para la serie mundial de trading 2021 de Bybit Enfrentémonos al dragón Seamos el equipo ganador, el equipo de los franchistas Aquí debajo en la descripción van a encontrar un enlace directo Que os va a llevar a esto de aquí Os va a llevar a esto de aquí Es el enlace directo, es el enlace donde podéis inscribiros Pues simplemente logueandos en vuestra cuenta de Bybit Podéis inscribiros y ya sabéis que podéis optar a esos pedazos de premio Efectivamente, la prescripción y por eso la bulla de sacar este vídeo en el día de hoy Y esto lo publicaremos ahora en redes sociales para que nadie se quede sin saberlo Un día, 17 horas y 46 minutos Ya ni 18 horas Recibirán no solo esos 20 dólares, son 50 dólares más de bonos Por uniros al WSOT Desde el día hasta el día 20 tenéis Ok, si le damos hacia abajo, tal como el enlace que yo voy a dar Equipo los franchistas Pues veréis que en función de los participantes que se anoten Se podrá ganar premios Ahora mismo hay 2.971 participantes Se le va a donar a UNICEF 400.000 dólares Y habrá un premio en USDT en función de los participantes Para tanto individual como colectivo Estamos en 2.971 Aprovechase uno más de vosotros Que ya empezaremos a ganar Nada más y nada menos Con 5.000 participantes Ya habrá previo por 600.000 dólares Por 7.500 Por 900.000 dólares Y así Cuando tengamos 50.000 participantes a nivel mundial 6 millones de dólares Frank, hablaste de 7.5 Porque este es el máximo precio Es para contratos de BTC y Ethereum Contra USDT Solamente participan esos pares Léanse las condiciones Como no puede ser de otra manera En el blog Que también les dejaré el enlace De Bybit Donde ahí les explica exactamente todo Como 6 millones en premio En desafío grupal de BTC y Ethereum Que es el que le hablo Y como Y ahí llega a esos 7.5 millones A nivel individual 1.5 millones de dólares en premio 70 dólares 70 dólares Nada más y nada menos Por inscribirse Preinscribirse en el día de hoy O mañana Ya le quedan menos de dos días Para poder hacerlo Sino que en la página En la que se van a dar ustedes de alta En la página que se van a dar ustedes de alta También podrán obtener Toda la información Ahora mismo está en inglés Lo podemos cambiar a español Para decir Para que nos entendamos Lo entendamos un poquito mejor Mejor como es lógico Para todos los hispanohablantes Desafío grupal Desafío individual Y ahora mismo tenéis ya Tras pinchar ese enlace Unirse Acabo de hacer el equipo Y somos dos participantes Únete tú Lo estoy anunciando ahora Por primera vez Únete tú a los franchistas Y opta por ese Premio que habrá A nosotros nos encuentras Aquí Saldrá así Solamente le tienes que dar Al botón de unirse Y ver a otros equipos Puedes verlos también Y quiero recordaros Que equipos En la actualidad Ahora mismo hay 246 equipos Con esas 2.981 personas Únete al equipo De los franchistas Únete al equipo De Frank X73 Y aquí tenéis Los precios Según los números De participantes Que hablábamos Con recompensa individual Y recompensa de equipo Quiere decirse Que si Hay más de 50.000 Participantes 4,2 millones Será en la recompensa Al equipo Individual Cerca de un millón En ganancias El que consiga Más ganancias Y el que consiga Más ganancias Recompensa Es decir El porcentaje De pérdida de ganancia Otros 900.000 Es decir Que tenemos Dos individuales Y uno en equipo Nada más y nada menos Aquí tienen las reglas Del desafío Léansela En el link Que van a encontrar En la descripción Y en todas Las redes sociales Y ya saben Dele en algo Estarán A estar en el equipo Y participar Nada más y nada menos Que en este desafío Mundial Yo sinceramente No sé qué decirles No sé qué decirles a ustedes Solamente invitarles Aprovechen esos 70 dólares En bonos Que tienen hoy y mañana Léanse todo esto Y esperemos Que los franchistas Sean un equipo Ganador Gracias Gracias Bybit Gracias por traernos Esta Esta competición Por equipo Y individual Y gracias a ti Que te estás inscribiendo Ahora mismo Y que vas a formar Parte de esta competición Individualmente Y por el equipo De los franchistas Gracias por ver el video